En el día de hoy comenzó el taller Introducción a la Mediación Penal organizado por la Asesoría en Materia Penitenciaria del Ministerio del Interior y el Centro de Estudios Judiciales del Poder Judicial en el Centro de Formación de la Cooperación Española. La psicóloga Gabriela Fulco explicó a Unicom las características de este taller. Está dirigido a jueces, fiscales, abogados defensores, mediadores del Poder Judicial y funcionarios policiales de la seccional 25 del Ministerio del Interior que empiezan una experiencia piloto de mediación en esa seccional policial. Bueno, la importancia yo creo que es obvia porque la idea es tener una visión de futuro donde podamos buscar alternativas y modos pacíficos de resolución de conflictos a través de la enseñanza del instrumento de la mediación penal en este caso hoy nos vamos a estar centrando en la mediación penal dirigida al sistema de justicia. Esto abre un espectro de posibilidades a las penas alternativas y le da protagonismo a las víctimas, que es la gran olvidada del sistema de justicia dentro del proceso penal, básicamente. Y tiene un efecto terapéutico para ambas partes en lo que son las instancias de tratamiento y recuperación tanto para el ofensor u ofensora como para el trabajo con las víctimas.